When the subject pronoun is he, she or it, cuando el pronombre personal es el, ella, o esto, and the verb ends in ch, y el verbo termina en ch, sh, sh, ss, x, x, or s o s, add yes to the verb. Debemos agregar es al verbo. Infinitivo. Infinitivo. Watch. Ver. He, she, it, form, what is, what is, le agregamos es porque el verbo termina en ch, y el pronombre personal puede ser he, el, she, o it.